del proyecto que más orgullosa me sienta desde luego es de crear el día internacional de la croqueta algo que le hace mucha gracia todo el mundo pero es que es el día internacional en torno al alimento que más se acelera de todo el año pero más que cualquier otro producto y ese día todas las empresas de comunicación todos los restaurantes incluso marcas que no tienen nada que ver con la alimentación utilizan esa fecha para comunicar algo comunicar en redes sociales una nota de prensa hacen directos en televisión sale en toda la prensa nacional y todo porque fue una campaña de comunicación para un restaurante que se llamaba la croqueta en 2015 y a día de hoy sigue siendo un éxito una idea como esa pues es una como una efervescencia no es como abrir una botella de champán y sale todo el gas pero luego que queda pues si no trabaja la comunicación de forma continuada al final eso sólo quedará como un punto de éxito en la carrera de esa empresa por eso necesitamos siempre trabajar la comunicación de forma continuada y las agencias de comunicación estamos para eso